Señoras y señores, presentamos a ustedes un proyecto musical con integrantes de amplia trayectoria, con un concepto inspirado en hacer gozar y disfrutar a todo nuestro público. Orquesta Sonobras Origen de la palabra Sonobras Sono, interpretando temas de las mejores sonoras de todos los tiempos. Origen de la palabra Sonobras Completa sección de instrumentos de viento. Acompáñenos a disfrutar la siguiente descarga musical, interpretando a... El Combo de las Estrellas Sonora Matancera Los Melódicos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y sin faltar, la vi los Caracas Boys Todos a bailar y a disfrutar Hasta las 6 de la mañana Con el sabor indiscutible de... Orquesta Sonobras ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!